Y sobre el desayuno, pues también me molestó mucho lo que hizo López Dóriga, ya Joaquín está muy enojón, corajudo. Cuando se llevó a cabo la reunión, el encuentro de quienes interactúan en las redes sociales, preocupados porque algunos vienen o llegaron de otros estados, pues yo fui el responsable, que le dije a Jesús, oye, pues hay que prepararle un desayuno, un café. Entonces, hicieron desayunos modestos, una cajita de huevos revueltos. Hicieron un escándalo con eso, que porque se les había dado. Y uno muy grosero, bueno, primero fue López Dóriga, pero hay uno… De Mario de Constanzo. Ponlo, 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 porque ojalá y también este se tranquilice, porque yo soy partidario de que todos cambiamos de modo de pensar, hasta las piedras cambian de modo de pensar. Y además está demostrado en la vida, hay quienes están durante mucho tiempo, viven amargados, son tóxicos, conservadores, reaccionarios y terminan el último tramo de su vida siendo consecuentes, felices y progresistas, y al revés también. Hay quienes son progresistas y son felices y de repente cambian, terminan derechosos, tóxicos. Entonces, todos podemos, tenemos que ver, pero ¿por qué esos insultos? Miren, esos medios independientes, entre comillas, que repiten que es un honor estar como obrador, están bien maiceados y terapeados. La cajita Kinder es lo de menos. No, pero hay otro, sí, otro más ofensivo. No, 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 pero hay otro que él pone. Este es el desayuno de ese día que se ofreció, muy modesto, pero hay otro, no lo haya borrado. Pablo, faltaron los frijoles, sí. A mí, ese, ese. este sí está grosero si le diera a mi perro este desayuno me atacaría pero mire cuántos lo vieron 234 mil y a 6 mil le gustó es que no es uno son millones y así hay que entenderlo pero además respetar eso siempre ha existido un grupo con pensamiento conservador en nuestro país ni cuando triunfó la república ni fracasó maximiliano dejó de existir el conservadorismo y se recompuso de inmediato ya con Porfirio Díaz de nuevo ya estaban en el poder la revolución no pudo tampoco son millones pero podemos pero podemos convivir así yo hasta les agradezco que tenemos diferencias desde luego pero hemos podido avanzar en la transformación de manera pacífica porque no pasan de esto o de mentadas o de insultos y es una transformación la que estamos llevando a cabo muy profunda como la independencia como la reforma como la revolución y se está llevando a cabo de manera pacífica y es igual de profunda que las tres transformaciones anteriores es muy radical esta transformación porque estamos arrancando de raíz de ahí viene la palabra radical viene de raíz estamos arrancando de raíz el régimen de corrupción de injusticias de privilegios entonces ¿cómo no van a estar enojados? imagínense este abogado famoso Diego Valadez que está después de ser procurador de Salinas está creo que seis meses siete meses en la Suprema Corte es ministro y lo liquidan siete meses y lo liquida Cedillo y le da una pensión vitalicia que le permite recibir lleva treinta años recibiendo doscientos cincuenta mil pesos doscientos cincuenta mil pesos mensuales pero no sólo eso recibe otro tanto de la UNAM y otro tanto de la Universidad de Sinaloa y otro tanto del Colegio Nacional eso es menos creo que como cincuenta mil pero se lleva como quinientos seiscientos mil al mes y si es abogado y es famoso y es constitucionalista pero siente que se están afectando sus intereses y entonces se lanza y así muchos otros entonces los entiendo no estoy de acuerdo con ellos o no estamos de acuerdo porque es recíproco pero si es una transformación profunda porque porque es una injusticia de que un jubilado reciba ocho mil diez mil ahora un trabajador y eso porque ya hicimos la reforma va a obtener diecisiete mil pesos mensuales para doscientos cincuenta mil este es otro iba la crítica y es la respuesta de un congresista o no no es que viene al encuentro un compañero pero el de arriba también no el de arriba es una crítica diciendo que que comen mejor sus perros que los perros pero no pasa de esto y no sentirnos mal este así es la democracia en la dictadura esto no pasa Aguilar Camino le estaría mentando a la madre o insultando al presidente ningún otro pero aquí hay libertades y lo que prevalece son los argumentos y la razón y la razón y la razón